Estás perdiendo terreno. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Solo quedan diez. ¿Qué está acercándose? Solo quedan cinco. Terminemos el trabajo. ¿Qué está acercándose? Hostiles lanzaron un ataque de mortero. Fuerte y claro. Ataque de mortero en camino. ¿Qué está acercándose? ¿Qué está acercándose? ¿Qué está acercándose? ¿Qué está acercándose?